Me voy a representar André, entró en el beat, dispara a un hijo ¿Poné el carácter? ¿Poné el coblante? Eso es que, estamos directos ¿Poné el lónch? ¿No se va a poner un trillito? ¿No se va a poner un trillito? No, 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 no ¿La batería? La batería ¿Viste? 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 ¡Viste! ¡Viste! ¡Ahora no quiero ir haciendo palmas! ¡No voy a marear el partido! ¡Vamos, padre! ¡Vamos, padre! ¡Vamos, padre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿En serio? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!